¿De qué tiene taquitos? ¿De qué son los tacos? Ahorita tengo de discada A ver, ¿esto es de discada? Sí, ya está avanzado porque abrimos desde las 7 de la mañana ¿Dónde se la ve? ¿Tempranito? Tempranito Con razón, oiga, me vine a las 6 y no estaban todavía Papas con chaca Sea mentioso Frijol puerco porque van untaditos de frijol Van bañados en frijol El que guste Tengo de rajas en crema Con mantequilla, elote El chorizo ya se me está terminando Hoy la gente quiso chorizo Y el chicharrón de res en salsa roja Tenemos tortillas de maseca Y tortilla de harina Muy bien, ¿Usted es la encargada Aquí de las tortillas? Sí, ¿le da vergüenza a la cámara? No Es todo, es todo, qué bueno Me gusta que me miren ¿Cómo se llama usted? Silvia Cortés Cota Silvia, muy bien ¿Cómo está la onda aquí con las tortillas? ¿Me puede explicar el proceso? ¿Se puede aventar unas? ¿Cómo está la onda? Ah, están las bolitas ya Miren nada más Están las bolitas ya Se aplanan, se les da la formita Sí Miren nada más ¿Entonces a usted le gusta la cámara? Sí Uy, bien, miren nada más Así se tienen que echar a ver con alegría, ¿verdad? Sí Bien contentos Para que se sienta que no es trabajo Ah, órale Esas son de harina, ¿verdad? Sí De aquí las pone aquí como para que se oreen Para que no Miren, ahí como la masa se va haciendo chiquita Y después se pone acá Mira cómo se hace aquí Dicen que si no se inflan, no sirve ¿Es cierto eso? Sí Sí, sí es cierto Sí, es cierto ¿Y qué quiere decir que la masa no está a lo mejor para...? Mira, si la hecho así, si la saco, sale cruda Y tiene que parar tres huestas Te hinchan, te agarra el sabor Ok La prueba ya está ¿Cuántos años ya tiene haciendo tortillas? ¿Cuántos años tiene ya haciendo tortillas? Ya, ya Ya varios, varios añitos Mira, se le da la vuelta y se sigue hinchando, se sigue hinchando Pues yo quiero... Esos también se hinchando Esos también se hinchando Se le tienen que aplamarlo, ¿verdad? Para que se vaya hinchando ¿Cahuachos? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos? ¿A cuántos me lo das? Ay, 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 ca guacho ¿Qué lucha? ¿Cuántos quieres tú? ¿A todo yo, uno, carnal? ¿Todo bien? No, vamos a probarlo ¿Qué tiene? Todo bien, pero mejor sí Tengo adiscada, papas con machaca, chicharrón, rajas en crema y papas con chorizo Ay, ca guacho Con chorizo, vende, vende, Jalín No tengo el huevo ahorita A ver, a ver, la papa con machaca Hey, me dice la señora Lulu que... Si quiere el papa con machaca ¿Qué harán las siete ca guacho? Para la dieta Le digo que vinimos a las 6 y con razón nos cargamos a las 6. Ah, vinimos a las 6, pero andamos concediendo vacas. Nos metimos a bañar y nos vinimos. Sí, a las 6 llego yo aquí, a las 6 se descargaba. Ok, a las 5 y media, ¿qué diga? ¿Cómo dice que sí viene, dice? Sí viene, gente, de la mañana, de desayuno. Antes de las 7 ya estaba un señor aquí esperando. Sí, de hecho, cuando nos fuimos, él venía llegando. De hecho, señor, yo lo desperté. Uno de machaca. El de machaca. Oye, un gaso, un gran, un gran. Con uno, con uno se hace, ¿por qué? Usted, joven. Yo también quiero una harina. ¿Una harina? No, ¿de qué tiene yo? Tú de otro, de otro. ¿Alsa las de estas ahí, hermano? A ver, vamos. Chécalo, chécalo. Oye, le digo, pues tampoco soy grabadora, dígale. Disca, carnal. Disca, disca, disca. Disca, chicharrón. Chicharrón. Dígale. Dígale. ¿Le pongo frijol? Sí. Esos frijolitos puercos son tradicionales de Sinaloa, ¿verdad? Sí, todo lo preparo yo. ¿Cómo es un poquito los ingredientes principales de los frijoles puercos? Es manteca de puerco, chicharrón, chicharrón, ah, manteca de puerco, chorizo. Y el agarrón, tererere, 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 tererere. Ay, ¿qué tal si es la nueva receta? No, es chorizo, salsa ranchera y queso amarillo. Hola. Eh, probé unos frijoles, ¿dónde los probamos algo parecidos así, Caguacho? Pero que le llaman de otra forma. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Julio. ¿De dónde? Ah, ok, Guadalajara. Me puso nervioso, es chicharrón. Y el mío lo quiero de... Que te hagas todo bien. Que te hagas todo. Como alegre. Como alegre, contenta, así salen los mejores videos. Mamá. De Dios, no, tomo. No, no, nada de eso. Estoy más nervioso yo que usted ya iba a ir a ver. ¿De qué va a ser? ¿De maíz o de harina? Va a ser nuevo, la neta también. Yo quiero uno de maíz o de harina. Ok, ¿de qué te pongo el de maíz? Ese lo quiero de... De estas... De rajas. De rajas. ¿Te pongo frijol? Por favor. Bueno, ¿cuánto vale cada taco de harina y cuánto de maíz? El de harina te sale 25 y el de maíz a 23 pesos. Ay, qué buen precio para el tamaño del tacón, la verdad, eh. ¿Dónde llega? ¿Cómo llegamos para acá? Está bien sencillito. Nada más que a mí el Elvis no me explicó bien, pero está bien sencillito. Es carretera Muchisaome. Yo creo que ese es el kilómetro 12. Ok. Pero ese aquí no va a gogo, primaria. ¿Dónde está la primaria? El 8 de la primaria. Sí, porque sí, así es. Así de fácil, ¿va? El de harina, ¿de qué te recibo? El de harina lo quiero de... ¿Qué me hace falta? Aquí despapa con... Chorizo. Chorizo. Ese mero. Usted casi se me termina. Ah, vamos, ese mero fue. También le pongo frijolito. También frijolito. ¿Aquí cuánto ya con el negocio, diga usted? Tenemos, vamos a cumplir 8 meses. 8 meses. ¿Cómo se llama el negocio bien importante? Guisos la María. Guisos la María. ¿Quién es María? Pues yo soy María, pero el nombre se lo puse en honor a una sobrina. Que tiene unos 3 mesesitos. 3 mesesitos. Que está bien preciosa. Sí. Bien preciosa. Bien preciosa. Mira. Qué rico. ¿Y de tomar? Tengo jugos. ¿Jugos de qué tipo? No voy a decir la marca. Ok. Son aguas de Jamaica, té, naranja. Tengo café también. Naranja también. ¿Qué quieren de tomar, plebe? ¿Qué quieren? ¿De tomar? Sí. ¿Qué quieren? Lo que tenga, carnal. Lo que tenga. Sí. Pues hay puro... Hay agua de... Champiote. ¿Quieres? ¿Quieres de tomar? Esa, bueno. Yo voy a querer... Yo voy a querer... ¿Yo coca? ¿Hay coca? Una coquina. ¿Una coquina? Ah, no. ¿De esas? De esas. Esa merece que esas tres. Tú que cualquier angelito. Para agarrarla yo. Ah, no es cierto. Oye, angelito, dale un trago, angelito. Oh, perdón, dale una mordida, pero de un trago. ¿Se puede comer con unas salsitas también? Ahí está la salsita. Mira, esto. Salsita casera. La picocita. ¿Usted la hace esta? Esa la hace una hija. Órale. Uf. ¿Qué tal el saborcito, carnal? Ay, querida. Me gustó mucho la tortilla. La tortillita muy sabrosa. Mira. Ah, no. Tú qué, güachito. Ah, está bien notizado yo. Ay, qué, 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 qué. ¿Con qué, güachito? ¿Estás enamorado? No, pues de la mordida del angelito, la verdad. Ah, ok. Está muy picosa esta de salsa. ¿Está picosa? Me dicen que poquito. Poquito. ¿Y dónde aprendió su hija a hacer la salsa esta? No sé. ¿No fue usted? Ni la abuela. Fue practicando, practicando, porque somos nuevas en el negocio. Ah, ok. Este nunca, nunca habíamos destenido comerciantes y ahí. ¿Dónde? Empezamos de otro modo hasta que ya le encontré el comerciante. Ya es todo. Mira. Vamos a ver. Uf, qué tacón. ¿De cola de aguacate? No, no, de este de aquí. Pues a mí me toca probar el de... El de maíz. Oh, no. Sabes que le tenía muchas ganas a... A este... A esas rajitas. Mira. Yo creo que tenemos los micrófonos, va, para no ponerlos. Mira. Ay, Diosito. Nos vimos con esa mordida, pero no sé. Desde el bagojo colectivo. No me quiera estar bien. No. Abó. Vale. Vídeo. Te hajakás. Vídeo. Abó. Vídeo. Quicked. Vídeo. Fíjit.